hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos en otro nuevo vídeo y os voy a enseñar ahora que eso es lo primero porque hay que decir la verdad cerca a las 11 de la noche ahora vengo a dar una vuertecita a los pájaros porque no me da tiempo y de mientras que grabó vídeo lo edito y vídeo a la misma esponja está la cosita como el primero daros la oportunidad la oportunidad primero daros las gracias por la gran acogida y la oportunidad que me habéis dado orgulloso de ver despedido todo el mundo orgulloso porque no se merecían menos la verdad sí me estoy poniendo está malo y no voy a ir vídeo mañana feliz año nuevo dos paros no que estén malos que están los paritos que están preparándose ya como digo yo que la acabo de encender la luz vamos a hablar de la gracia gracia aquí aquí tenemos la gracia de los paros y mirar como para qué vale como lo utilizo en qué forma lo de esto como engordar la para mirar primero a la para vamos poniéndole poquito a poco la luz todas las semanas le vamos subiendo la hora de luz vale porque con aquí primero forma de engordar la hembra mira que es muy fácil a la hembra los machos mira los machos tienen su pienso y se ha acabado y su vitamina es ya lo habéis visto la hembra todo lo que tiene que no estamos mintiendo que tienes que blanquear pero tiene todo que están cagando blanco a ver si lo veis por ahí que podéis comprar toda la tienda el canario puntocom que lo vuelvo a por darme la oportunidad que ya sabéis que está saliendo todo bien 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 muchísimas gracias pues mirad yo como utilizo pues mirad yo utilizo lo que es la bola de grasa para la hembra y para los paros de concursos a veces os puedo poner mirar ahí viene lo ve ahí tiene también los padres de los han comido los padres de concursos se los pongo es porque porque vienen delgado y a mí me gusta que estén gorditos los padres concursos mira como la bolita de grasa de la bola de grasa al final por ahí mirad todas tienen los padres de concursos bolitas de grasa porque porque vienen delgado han pasado tres han pasado todos los paros para aquí perfectos vamos a prepararlos para el mundial hay los palos tenemos que ir para mundial preparados porque vengo hasta ahora porque estoy con la tienda tope también lo vuelvo a decir y estamos estamos ya lo ven y para la hembra que lo habéis visto tiene nada más la hembra 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 allí sobre hembra aquí la parte de la derecha zona que tiene mirad allí está lo tiene allí aquí lo tiene también lo veis nada más utilizo la hembra forma de engordar nuestras para señores que no estoy diciendo que compré bolas de grasa que yo estoy utilizando bolas de grasa porque me están ganando bien y voy a probarlo me va bien está la para muy gorda vale forma de engordar las para primero tres semillas cañamón que grasa el cañamón engorda las para que flipa y de utiliza de semillas coher o cañamón y engorda las para uno también negrillo el perillo lo que pasa es que está carísima además no va dores nada de dores también utilizar linaza 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 y pipa micro en linaza y pipa micro pone la para se va vale estoy ahora sentado porque estoy reventado señores vale hemos dicho de semillas grasa card o por lo pondré por aquí callamón linaza perilla y pipa micro todo eso funciona muchísimo para engordar la para vale forma muy económica de engordar la pasta con azúcar azúcar o más fácil poner pan duro poner de vuestra palita pan duro pan durito no lo pone que los picotes de a los paro gordo 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 pero gordo pero gordo 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 que también forma cosas de cosas comerciales pues mira la nieve de grasa que hay dos marcas comerciales a las más famosas ahora mismo en legacy que está tirando mucho la verdad que el agua todo todo y la famosa bola de grasa que la bola de grasa están pegando el viaje y van allá y están pues van tirando estoy viendo aquí este parito que exista y lo tenemos malo aunque es que lo veo gordito y voy a provechar a ver que tenemos que empezar con los tratamientos pero ya tenemos que empezar con los tratamientos vamos a empezar ya en breve es decir este vídeo este viernes el domingo tuvo otro pues el lunes que es año nuevo empieza con los tratamientos que empieza con un mes de tratamiento para todos los paro vale y vamos a esperar por el cocinio ese paro tiene cocinio pues tiene una vena negra por eso lo ha visto en volado y lo ha dicho vale que los de país además empezaremos con los tratamientos lo que utilizo y cómo se detecta y lo sé y por qué es como preventivo vale todo esto es acompañado a los paro de concursos y esto vale bueno señores pues ya está yo si os va a dejar que vea los machos tranquilitos los machos con la pasta de cría y con el pienso como más que sobrado y después dejamos lo que es la bolita de grasa y en breve vamos a empezar ya con los colores esto como empezó a ponerle ya los semilleros que este año voy a cambiar esto de aquí un boquetito que lo puedes comprar también la tienda el canal porque porque el boquetito me voy a ahorrar me va a ahorrar varios hongos los hongos y esto va ahí aquí aquí arriba lo voy a poner este año este año lo voy a cambiar aquí arriba aunque estén hartos lo pongo aquí en alto que se tiene aquí y no va porque abajo lo caga si yo ya tengo experiencia y lo pongo aquí por dentro es para que lo veáis lo pondré por aquí todo por aquí para que para ponerle de comer pronto siempre en el lado derecho le pondré un gris y aquí y siempre en el nido en el lado contrario sin que irá para que sepáis en la ubicación esto aquí esto en el centro los dos comedores en el centro el vita y el gris y vale y el ciento en el pienso y el nido en la parte izquierda ahí y ahí pondré lo que el arte el porta tarjeta vale que lo voy a poner en breve no voy a tardar mucho vale y ya está bueno señores forma engorda vamos a hacer resumen pequeño nieve de grasa porque comercialmente nieve de grasa bola de grasa todo lo que sea grasa una pasta mórbida muy mórbida le podéis usar un poquito de aceite de girasol que es muy bueno también caña utilizar semillas si es posible cañamón si utilicéis cañamón linaza semillas grasa cañamón linaza perilla y pipa micro vale y negrillo también puede entrar vale y con por último si queréis ahorrar dinero pan duro pan duro poner la hembra pan duro dulce bizcocho cosas de que tenga mucha azúcar y veréis cómo se pone la para de gordita vale y ya mismo la semana que viene perdamos los tratamientos pues en fin señores mil millones de gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego